En el pensamiento antiguo, la llamada filosofía clásica, figuran dos de los más importantes representantes de este pensamiento, de esta forma de discurrir en el camino filosófico, Platón y Aristóteles. Ambos tienen sus seguidores, sus partidarios y ambos han dejado una huella muy importante. Sin embargo, existen diferencias y semejanzas y nos parece oportuno realizar una especie de cuadro comparativo entre estos dos grandes filósofos, sobre los aspectos más relevantes en sus enseñanzas, en sus reflexiones. ¿Qué pensaba Platón y qué pensaba Aristóteles? Sobre la filosofía. Platón afirmaba que la filosofía nace en el ser humano como una especie de recuerdo, un recuerdo del alma, una reminiscencia. Decía Platón que el alma humana en otro tiempo estuvo cerca de la verdad, cerca de aquellas experiencias sublimes que lo permitían acceder a las grandes verdades. Y que por ciertas situaciones del destino, el alma había caído en este mundo, prisionera el cuerpo. Y que aquellas almas que tenían un más vívido recuerdo de aquellas experiencias sublimes, eran los filósofos. Es decir, que la filosofía nace como una especie de nostalgia del alma, de aquello que un día vivió, de aquello que un día experimentó y anhela volver a encontrarlo, a vivirlo. Y cada experiencia nueva, distinta, especial, generaba en aquellas personas una inquietud por volver a vivir y preguntarse qué sentido tiene todo esto, a dónde nos lleva la existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Era esta la forma como Platón explicaba que nacía esa inquietud filosófica en el ser humano. Aristóteles, en cambio, él decía que la filosofía nace, surge en el ser humano como un impacto, un asombro, aquello que de pronto nos llama la atención, nos genera una especie de admiración ante un hecho, ante una situación que no podemos explicar. Un rayo, una tormenta, un momento inusitado, una cascada, algo que produce una cierta convulsión interna y genera una inquietud, una búsqueda de respuesta, una búsqueda de un interrogante que quiere encontrar respuestas a esas preguntas que surgen en el alma ante esa situación tan llamativa, tan fuerte, que conmueve nuestro mundo interior. Esta es la forma como estos dos filósofos decían que había nacido en el ser humano esa inquietud filosófica. Platón nos amplía el horizonte, nos hace ver lo grande, lo magnífico, lo grandioso, y partiendo de esa visión de lo grande del universo, del todo, poco a poco nos va a través de razonamientos, llevando a acercarnos cada vez más a la experiencia inmediata. Parte del principio del todo para ir poco a poco acercándose a las partes. De tal suerte que lo pequeño, lo inmediato, lo que está en contacto con nosotros en la búsqueda del conocimiento, está dentro de un contexto, de algo que está por encima y que envuelve la realidad. De tal suerte que su pensamiento es deductivo, parte de lo grande y va desarrollando poco a poco y se va acercando a la experiencia inmediata del buscador de la sabiduría. El pensamiento aristotélico es inverso, parte de la experiencia inmediata del contacto directo con los sentidos a través de lo que vivimos cada día y poco a poco a través de una serie de razonamientos se va elevando, se va elevando para llegar cada vez más a lo grande y de esta suerte llegar a la explicación de lo grande del universo. De tal manera que este pensamiento aristotélico es inductivo, de lo pequeño hacia lo grande, mientras que el pensamiento platónico es de lo grande a lo pequeño. Lo interesante de todo esto es que, si bien uno puede empezar de lo pequeño, es muy difícil explicar con lo pequeño lo grande, porque lo pequeño está dentro de un contexto, está dentro de algo más grande, el cual forma parte este pequeño. En cambio, el pensamiento platónico, lo pequeño está dentro y eso lo explica. De tal manera que la existencia, los fenómenos, aquellos hechos que explican la situación de lo pequeño, está ya implícito en un contexto grande y en un fenómeno que es parte de lo que ocurre en la naturaleza, en lo grande. Por ello es que el pensamiento aristotélico es muy difícil a través de este pensamiento explicar lo grande. Es interesante porque nos permite acercarnos a lo pequeño, pero nos es muy difícil explicar lo grande. De tal manera que ambos pensamientos, el deductivo y el inductivo, son valiosos, pero tal vez el pensamiento platónico sea más acabado porque explica mejor lo pequeño. Esta es la diferencia del pensamiento platónico, deductivo, y el pensamiento aristotélico, inductivo. Vayamos a un ejemplo. Un árbol. El árbol, ¿cómo lo explicaría Platón? Platón dice, primero explica el orden universal, la vida del cosmos, la vida de los fenómenos, la vida de los fenómenos que se dan a través del clima, de los cambios estacionales, de todos los seres que viven en la naturaleza. Y se va acercando hasta explicar ese árbol que en este momento estoy observando, que estoy viviendo y percibiendo con mis sentidos. De tal manera que en el árbol que estoy viendo y observando y desarrollando todos sus fenómenos y sus hechos, está involucrado el orden del universo. Él es parte de un orden cósmico. En cambio, el árbol, por ejemplo, para Aristóteles, es un ser que está en la naturaleza. Y este árbol pertenece a un conjunto de seres llamados árboles, llamadas plantas, y poco a poco va extendiendo el pensamiento hacia los seres vivos de la naturaleza, hacia los seres vivos del cosmos, y entonces explica así el orden de la vida universal. La diferencia, entonces, es que Platón explica que en ese árbol se realiza el orden universal. En pequeño, todos los fenómenos y hechos del gran cosmos están reflejados en lo pequeño, pero no por eso pierde su grandeza y profundidad en ese árbol. El pensamiento aristotélico parte de lo pequeño y a través de lo pequeño pretende explicar lo universal. Lo cierto es que es muy difícil explicar con lo pequeño el orden universal. En cambio, es más sencillo, aparentemente, explicar lo pequeño partiendo del orden universal. Y es importante esto porque la ciencia moderna se ha desarrollado siguiendo el pensamiento aristotélico, y por eso es que durante mucho tiempo se desarrolló el gabinete, el laboratorio, pretendiendo, a través de fenómenos medidos pequeños en el laboratorio, explicar los hechos de la naturaleza, o sea, partiendo de lo pequeño, de la experiencia inmediata, con líquidos, con sustancias, con ambientes preparados, explicar cómo está ordenada la naturaleza. Pero ello, en los últimos tiempos, ha generado una situación cambiante, porque ahora, si nos damos cuenta, los científicos están desarrollando lo que está de moda, la llamada experiencia de campo. ¿Qué es la experiencia de campo? Irse a la naturaleza, para poder, en ese orden universal, poder entender el fenómeno inmediato que se está estudiando. Yo puedo estudiar un árbol en un laboratorio, pero ¿no es más lógico estudiar el árbol en la naturaleza? ¿Yo puedo en el laboratorio repetir el clima? ¿Repetir la lluvia? ¿Repetir los cambios estacionales? ¿Repetir el entorno cósmico que envuelve a ese árbol? Evidentemente que no. Por ello es que el pensamiento aristotélico, en los últimos tiempos se está virando poco a poco al pensamiento platónico para explicar de manera más acabada los fenómenos y hechos naturales. ¿Qué herramientas, qué métodos utiliza Platón para acercarse a la verdad, a la sabiduría? El pensamiento platónico es muy rico y es profundo porque utiliza el símbolo, utiliza la imagen para poder permitirnos acceder a aquellos elementos y experiencias más elevadas. Pero no por ello abandona o deja de utilizar el razonamiento. Si uno accede a los textos que nos ha legado Platón, el razonamiento es muy acabado, discurre de manera muy completa, muy acabada, muy precisa. La lógica se va desarrollando, pero llega un momento en que este razonamiento, en busca de determinada respuesta, llega a un límite. Y cuando llega ese límite, Platón utiliza la imagen, el mito. Y a través del mito, que son narraciones simbólicas, nos amplía el horizonte mental. Abre nuestras puertas de la mente, hace experiencias más sublimes, partiendo de la idea de que no todo se explica racionalmente. Hay verdades, hay experiencias más elevadas que el razonamiento. Tiene su importancia el razonamiento hasta un cierto punto. Luego se abren las puertas, se abren las puertas del horizonte de la mente hacia las grandes verdades, hacia las grandes experiencias sublimes del alma. Por ello el mito, la imagen, es un acceso del filósofo hacia el contacto con las grandes verdades que busca acercarse. En cambio, el pensamiento aristotélico parte de la intuición, de lo que él llama las verdades primeras, que se captan por intuición. Pero luego, todo el pensamiento, todo el discurrir filosófico de Aristóteles es racional y es lógico. No olvidemos que Aristóteles escribió el llamado organo, o sea, las analíticas primeras, analíticas segundas, que constituyen lo que llamaríamos el esquema del pensamiento lógico. Y es interesante, encontramos siempre en Aristóteles un discurrir muy lógico y muy coherente en el desarrollo, en sus juicios. Pero hasta ahí no más. Hasta allí no más, solamente lo que él puede explicar o lo que se puede explicar de manera racional y lógica es válido. Lo otro no lo toca, no lo accede, allí termina. Lo intuitivo no es como en Platón, que lo intuitivo se despierta cuando uno está accediendo y buscando las grandes respuestas. Lo intuitivo en Aristóteles es el principio para el razonamiento y descubrir las verdades. Pero luego, todo es lógica, todo es racional. Es brillante el razonamiento aristotélico, pero es limitado. Platón tiene un discurrir lógico muy claro, muy esclarecido, pero nos abre el horizonte hacia las grandes verdades, hacia las experiencias sublimes. Por ejemplo, en el tema de la justicia, en este diálogo, La República, que es una de las obras más importantes de Platón, que tiene muchos temas en el abord del filósofo, digamos que se trata de buscar lo que es la justicia, y parte de un Estado, de cómo lograr una sociedad, un Estado en el cual exista una convivencia más adecuada. Y poco a poco va desarrollando esta convivencia para explicar cómo debe vivir cada ser humano en este Estado. O sea, parte de la visión de lo macro de la sociedad para explicar el orden en la vida cotidiana de cada ser humano. y en esta búsqueda de las respuestas de lo que significa la justicia, aquello que es la clave de la convivencia humana, llega un punto en que empieza a desarrollar grados de conciencia en el ser humano. Hay gente que está enfocada hacia lo cotidiano, lo inmediato, otros hacia los valores, hacia los principios, y otros a la búsqueda de la sabiduría. Y este diferente grado de despertar depende de la forma como cada uno desarrolla su vida. Pero luego, para explicar el orden universal, el orden cósmico más allá de la existencia cotidiana, nos habla de las experiencias que tiene el alma luego que ha partido este mundo, más allá de la muerte. Y nos habla simbólicamente de todas aquellas experiencias que vive el alma cuando llega a los umbrales de la muerte. Y estas experiencias nos dicen, pues, que lo que ocurre en este mundo es la verificación de una justicia que va más allá de las experiencias cotidianas de este mundo, que hay una justicia universal. Y esa justicia universal no solamente se manifiesta en este mundo, sino más allá de los umbrales de la muerte. De tal manera, pues, que utiliza el símbolo para explicarnos que la justicia no es solamente un acuerdo entre personas para lograr una adecuada convivencia, sino es un acceso a esas grandes verdades que permiten el orden universal en este mundo y el orden universal que envuelve la existencia misma más allá de la existencia de este mundo. Aristóteles, cuando habla de la política, allí nos habla de la justicia. Pero, ¿qué es lo que hace Aristóteles? Toma elementos, toma diferentes constituciones de Atenas, de Esparta, de Creta, buscando, dentro de estas diferentes constituciones y organizaciones políticas de su época, buscando diferentes características, elementos de las formas de gobierno y que permitan una adecuada convivencia. de tal manera que, en este cuadro comparativo de las diferentes orientaciones de sociedades en estos diferentes estados griegos, busca la manera más adecuada de lo que es la justicia, de lo que sería la mejor forma de gobierno, buscando, evidentemente, aquello que llamamos justicia. Pero no lo hace en búsqueda de la justicia como aquello que ordene el universo, sino simplemente la manera más adecuada de lograr una convivencia donde no haya explotación, donde hayan elementos, abuso de autoridad, etcétera, que hagan pues que la convivencia sea una situación difícil, dolorosa para determinadas partes de la sociedad. Así pues, la justicia para Aristóteles es un acuerdo, es un acercamiento a aquel orden universal, pero de ahí no pasa. Ahí se detiene y desarrolla consejos, comentarios de la forma más adecuada de lo que significa convivencia. Así pues, la diferencia con Platón es que Platón busca aquel modelo, aquel modelo hacia el cual deben marchar las sociedades. En un pasaje de La República, un discípulo le comenta a Sócrates y le dice es muy hermoso lo que has dibujado a través de tu pensamiento, de lo que sería un estado ideal, pero es demasiado bello, demasiado perfecto para poder llevarlo a este mundo. Y responde Sócrates, pero es que si no tenemos ese modelo, no marcharemos buscando acercarnos cada vez más hacia ese ideal, hacia ese modelo de justicia, nos conformaremos con lo que tenemos y nada más. Y no mejoraremos cada vez más la condición de la convivencia humana. Así pues, Platón nos muestra un modelo de justicia hacia el cual uno debe acercarse. Aristóteles nos dice, bueno, hay diferentes estados, tal vez unos más justos que otros, busquemos aquellos que más adecuadamente se logran a través de una reflexión filosófica. Esta es la diferencia. Uno busca siempre acercarse a la perfección, Platón, y otro simplemente busca comparando diferentes organizaciones políticas la más adecuada. En este momento es importante orientarnos y preguntarnos qué es lo real para Platón y qué es lo real para Aristóteles. Y hay diferencia. Platón decía, lo real es aquello que es permanente, que no cambia, que perdura a través del tiempo, que no se desgasta. Por ello, lo real no es lo tangible, no son los sentidos, no son las cosas materiales. Lo real es lo espiritual, es lo que llama el mundo inteligible. El mundo inteligible, ¿por qué se lo llama inteligible? Porque se accede a través de la inteligencia y ese mundo inteligible es el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual se encuentran los arquetipos, las grandes ideas, los ideales. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos alcanzar lo más acabado en algo, decimos lo ideal. Alguien dice, ¿y ese paseo cómo fue? Ese paseo fue algo ideal. Cuando decimos algo ideal, decimos algo acabado perfecto que no tiene mayor posibilidad en su perfección. Y dice Platón que esos arquetipos que se encuentran en el mundo inteligible son los ideales que rigen el orden y el desarrollo de la existencia en este mundo material, en este mundo sensible. Es sensible porque lo podemos conocer, percibir a través de los sentidos, de tal manera que el mundo sensible es el reflejo, es la sombra del mundo inteligible donde se encuentran los arquetipos. Por ejemplo, un caballo es un animal que vemos muchos en este mundo concreto, en las praderas, pero existen muchos caballos. ¿Hay alguno acaso que sea el caballo perfecto? ¿Que no tenga ni un átomo de imperfección? No. ¿Por qué? Porque esa perfección no se encuentra en este mundo, se encuentra en la idea de caballo y hay caballos más perfectos que otros. Imaginémonos un caballo pura sangre, esos caballos hermosos que a veces vemos, ¿no? Dicen, ¡ay, este caballo que hermoso! Y también vemos los ponis y también vemos los rocines o los percherones. Hay una serie de tipos de caballo, pero hay una sola idea de caballo y cuando vemos un caballo que refleja de manera muy acabada, casi exacta de lo que es el ideal de caballo, decimos, ¡este es el caballo ideal! ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos presuponiendo que existe un modelo y al cual los seres de este mundo se acercan a ese modelo. Por eso hay cosas más bellas que otras, porque aquellas cosas, aquellas experiencias más bellas son las que reflejan de manera más completa ese ideal de belleza que está en el mundo arquetípico, en el mundo inteligible. De tal suerte pues que para Platón este mundo es un mundo dinámico que busca constantemente acercarse a la perfección porque hay un ansia de los seres, dice Platón, de acercarse a su bien, acercarse a su perfección. Esta es la visión de lo real y lo ilusorio para Platón. Este mundo material como reflejo del mundo espiritual es un reflejo. No es que no sea real, tiene una realidad pero disminuida, una realidad dependiente. ¿Por qué? Porque depende del mundo espiritual. Además, este mundo es transitorio. Por ejemplo, lo que ahora existe, ¿cuánto tiempo va a durar a existir? Un año, diez años, veinte años, cien años, mil años, pero acabará. Lo real, decía Platón, es lo que no termina, lo que es permanente. Por ello, el espíritu, la divinidad, Dios, es real porque no tiene fin, porque es permanente. Este mundo es transitorio y por ello su realidad es limitada porque refleja el mundo real, el mundo espiritual. Para Aristóteles, lo real se encuentra en este mundo material, en este mundo concreto y también en el mundo espiritual. Pero Aristóteles parte del mundo material y por ello es considerado el primer materialista de la historia. ¿Cómo piensa Aristóteles? Aristóteles nos habla de la llamada sustancia. todos los seres de la naturaleza, animales, plantas, seres humanos, somos sustancias y la sustancia está hecha de dos elementos fundamentales, la materia y la forma. La materia es de lo que estamos hechos, madera, carne, etc. Y la forma es lo que hace ser lo que somos. por ejemplo, en un árbol la materia sería el tronco, las ramas y la forma sería el ser árbol. La forma es la esencia, lo que es, esencia, lo que es. Nosotros, los seres humanos, también como sustancias naturales, tenemos materia y forma. nuestra materia es animal. Somos animales racionales, según Aristóteles. Nuestra materia es animal y nuestra forma es racional. Y a eso hay que aclararlo. Se suele considerar que la forma es algo geométrico. Eso puede existir en las cosas puertas, en las ventanas, en las casas. Pero en los seres de la naturaleza, Aristóteles dice la forma es lo que hace ser lo que somos. Nosotros somos animales en materia y racionales en forma. De tal manera que la forma en Aristóteles es el alma. El alma humana es la forma del ser humano porque el alma nos hace ser lo que somos. Así pues, Aristóteles explica que la materia y la forma son dos realidades que están unidas ontológicamente. No pueden existir la una sin la otra. No hay materia que no tenga forma ni forma que no tenga materia. Entonces, esta es la manera como explica la existencia de este mundo Aristóteles, dándole realidad. divinidad. Pero, sin embargo, va razonando, elevando pensamiento inductivo hasta llegar a la sustancia perfecta que es la sustancia más acabada que sería Dios. Allí si llega a una forma sin materia que sería la divinidad. pero va llegando a este punto que existe una única forma que es puramente inmaterial y que no tiene algo concreto que es la divinidad que es Dios. Así pues, Aristóteles explica este mundo su realidad y la realidad del mundo espiritual con la divinidad. Esta es la manera como razona Platón afirmando que este mundo tiene realidad transitoria temporal impermanente frente a lo espiritual que es permanente que es eterno. Mientras que Aristóteles le da realidad a este mundo y acepta y reconoce la existencia del espiritual llegando al concepto de divinidad pero a través de un razonamiento reconociendo realidad tanto a lo material como a lo espiritual. Sobre Dios sobre la divinidad Platón es indudable desde que uno accede a sus lecturas se encuentra con la existencia de la divinidad y es notable cómo explica el orden universal y cuando trata el tema principalmente en la república habla del bien no dice Dios dice el bien dice el bien es el origen de las grandes ideas del mundo arquetípico o sea las ideas los ideales los arquetipos que viven en el mundo espiritual en el mundo inteligible son generadas son generadas por el bien y el bien rige el mundo de los arquetipos y el mundo de las sombras el mundo sensible y este bien es el que gobierna el orden universal y todo tiende al bien todo tiende a su bien para Platón el bien es Dios todos buscamos el bien todos buscamos nuestro bien ese bien es la perfección cuando el ser humano busca ser mejor superarse alcanzar la perfección en todo lo que hace está buscando inconscientemente el bien es la búsqueda de Dios todo en el universo busca a Dios todo en el universo busca el bien el bien supremo ese orden dinámico es el orden que implica esa búsqueda armónica de todo del bien supremo de tal suerte que Dios es el principio es el orden y es el destino del universo Dios es aquello que explica el orden en el que vivimos y nos lleva a la conclusión de que todo es Dios hay un panteísmo porque todo refleja la presencia constante de Dios y la filosofía es el acercamiento consciente lúcido de aquel ser humano que busca la verdad y la verdad no es otra cosa que el reflejo del bien que reflejo de la divinidad para Aristóteles Dios es el motor inmóvil ¿cómo es esto? dice Aristóteles que todo en el universo se mueve que todo está en movimiento pero en cada objeto en cada ser hay algo que lo mueve y entonces si buscamos en esa cadena de aquello que mueve cada vez más vamos elevando el pensamiento hacia aquellas cosas que van moviendo a este lo mueve algo más elevado luego algo más elevado hasta llegar al motor que origina todos los movimientos y ese movimiento y ese autor tiene que ser inmóvil porque si no seguiríamos la cadena y como la cadena no puede ser interminable debe haber un punto inicial un motor inmóvil ese motor inmóvil es Dios es la divinidad si Aristóteles de alguna manera dice que ese Dios rige el universo porque él ordena a través del movimiento todo el orden pero Aristóteles no nos habla de un origen no nos habla de un destino todo es como es indefinidamente no existe esa ansia de perfección en los seres no existe esa búsqueda de Dios en los seres simplemente los seres existen están ordenados y están en movimiento gracias al motor inmóvil a esa sustancia sublime que es la divinidad pero no aborda más no encuentra mayor dimensión ni mayor presencia de la divinidad en el universo esta es la diferencia entre Platón y Aristóteles sobre Dios Dios es nuestro origen Dios es nuestro bien y Dios es nuestro destino en Platón Dios es aquello que nos mueve aquello que ordena el universo y aquello que permite que todo marche como debiera en Aristóteles no de lo que no